Tu amor me sostiene, tu amor me hace grande Ya no habrá más gigantes, tuyo es el poder Tu amor es más fuerte, más fuerte que cien elefantes Tu amor me protege, nunca más temeré Oh, tuyo es el poder Oh, contigo venceré Oh, tuyo es el poder Oh, contigo venceré Mi confianza está puesta en ti Tú me darás la victoria Hoy levanto mis manos hacia ti Eres tú mi fortaleza, nadie contra ti Oh, contigo venceré Oh, tuyo es el poder Oh, contigo venceré Oh, contigo venceré Oh, contigo venceré Tuyo es el poder Tuyo es el poder Yo venceré